Se hizo la promesa de que se iba a descontaminar el río Medellín, que el 95% de esas aguas iban a quedar en mejores condiciones. Esto empieza desde la administración de Sergio Fajardo, cuando el gerente de PM, Juan Felipe Gaviria, contrata a una empresa por 40 mil millones para que haga unos diseños iniciales de una planta de tratamiento de aguas residuales. En este momento ya tenemos funcionando la planta de San Fernando, que queda en el sur, y se suponía que la planta del norte iba a ser tres veces la planta de San Fernando. Entonces en esta administración se contratan los diseños y finalmente en el año 2012 se contrata un consorcio, el consorcio HHA, integrado por dos empresas del grupo Hyundai y una empresa del grupo ACCIONA, españoles, para que diseñaran, encierran los diseños de detalle y se encargaran tanto de la ejecución de la obra como tal, como de operar esta planta durante los primeros 12 meses. Esto se hace en agosto de 2012 y el plazo para que la planta estuviera ya funcionando era septiembre 30 de 2015. Ah, pues es normal aquí, pero aquí no tiene que un puente, yo hace tanto tiempo y se hacen tres años más, que vale tanto y vale el doble, pero es normal y ya eso es normalito. Es cierto, pero yo creo que acá la reflexión es qué está pasando y que todos están haciendo mal la tarea, porque no es solamente las empresas que contratan, no son solamente los constructores, es también los órganos de control, pero para allá vamos. Entonces uno diría, bueno, se firma un contrato con este consorcio por 347 millones de dólares, o sea, hoy equivale a casi un billón de pesos, es una suma considerable, claramente, y vemos que EPM, lo primero, yo no soy abogada, pero lo primero que uno tiene que decir es que EPM firma es un convenio y no un contrato, yo no sé desde el punto de vista jurídico qué implicaciones tenga esto, porque un convenio es un acuerdo de voluntades y no sé si tienen las mismas garantías que un contrato. Parte de este proyecto se está financiando con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, estamos pagando intereses en dólares de algo que todavía no está funcionando. Y que lo pagamos todos, todos con las tarifas de servicios públicos. Entonces, uno diría, ¿qué pasó entonces, EPM no se ha dado cuenta o qué? Cuando uno empieza a revisar los diferentes informes de interventoría del proyecto, lo primero que uno encuentra en el primer mes de ejecución de este convenio es que el contratista empezó a violar las normas ambientales, o sea, un proyecto ambiental que viola normas ambientales, y empieza a talar 52 árboles que no tenían licencia para ser talados y que el compromiso era ser trasplantados. Y ante esto no se aplica ninguna sanción, ni se pronuncia a la Contraloría, que es el ente encargado de vigilar este proyecto. Cuando uno sigue mirando esos informes, uno se da cuenta que a los ocho meses la interventoría lanza esa primera alerta y le dice a EPM, mire, el proyecto va atrasado, debe ir cerca de un 20% y apenas va en el 6%. Al siguiente mes la interventoría vuelve y dice lo mismo, a los once meses le dice, mire, el diseño de los equipos electromecánicos debe ir en un 87% y va en un 1%, o sea, y esto es reiterativo. Finalmente, cuando falta un año para que se vence el plazo, la interventoría dice, el proyecto está en estado crítico, usted debería ir en el 42% y apenas va en el 22%. Como dice Juan Echeverry, entonces, me dice, ¿será que entonces, si ninguno tenía experiencia en construcción de plantas, al contratado, será? Pues a ver, justamente... Usted me dice, deberían ir en el tanto, por cierto, iban en el 6%. O sea, ¿será que entonces el contratado no tenía experiencia? Usted por allá empieza a hacer las votaciones, doña Ani Carolina, porque aquí nos fue la noche de repente. Nacho, pero es un problema de la administración de Aníbal Gavir y Juan Esteban Calle. O sea, el viejo. Obviamente, en esta tiene una responsabilidad... Vamos a ver qué ha venido pasando, porque es que ya esta administración lleva 18 meses y empieza a ser responsable máxime cuando se han venido dando unos plazos que no se han cumplido y que el gerente de EPM, en lugar de apretar el consorcio a ser efectiva las pólizas y las cláusulas de cumplimiento, lo que hace es que se va para Corea a firmar un memorando de entendimiento otorgándole más plazo al consorcio, plazo que la interventoría le está diciendo de antemano que no iba a cumplir la sede del consorcio de EPM, el proyecto que dan acá en Colombia, pero él se va para Corea y además le da más plazo y deja que entregue solo obras sustanciales.